Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para escuchar la voz de Dios? Cada vez que tú abres la Sagrada Escritura, la Biblia, Dios te está hablando. Cada vez que tú meditas en la Palabra de Dios, Dios está hablando contigo. La Biblia es la Palabra de Dios. Cuando la lees, Dios te está hablando. Cuando oyes una predicación, Dios te está hablando. Cuando oyes un canto, una alabanza, Dios te está hablando. Y cuando meditas en el Señor, Dios te sigue hablando. ¡Gracias!